Me llamo Adrián Curiel Domínguez, voy a pelear en la división del peso mosca a 10 rounds contra Mario en Mayonesas Andrade. La verdad vengo físicamente bien preparado, me sentí bien, es un rival que ya conocemos, es un rival bastante duro. Venimos física y mentalmente bien preparados para salir con la victoria el día de mañana. Pues estamos trabajando duro, en cada pelea vemos en qué fallamos y tratamos de mejorarlo en el gimnasio. Estamos trabajando duro, esperamos con ansias una oportunidad de título del mundo y la vamos a aprovechar al 100%. Vamos a salir a hacer una buena pelea, si se da el knockout vamos a aprovecharlo y si no, tenemos para dar guerra a los 10 rounds. Se la dedico a mis papás, a mi familia, a toda la joya, a todo Catepec. No se pierdan ni pelea, va a ser una guerra como la del Chacal o peor porque aquí es matar o morir. No se pierdan ni pelea, va a ser una guerra como la del Chacal o peor porque aquí es matar o morir.